Si le déjennos terminar con esta comparecencia, le damos a estar en la distancia y después se termina la plática con él. Por favor, por favor, trabajo. ¿Crees que no aviento cualquier riesgo? Tú sí tienes para comer, yo no. Tú sí le has llevado dinero a tu familia. Agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud y al Frente Nacional de Trabajadores de Salud en la República Mexicana, protestaron en el Congreso local en el marco de la comparecencia del Secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Jeine, que tras dialogar con los manifestantes e intervención de diputados locales, pudo ingresar al recinto legislativo para su comparecencia. La manifestación inició alrededor de las 9 horas de este martes en el acceso principal al recinto legislativo ubicado en el municipio de San Raimundo, Jalpan. Sin embargo, el Secretario de Salud fue interceptado por el acceso al estacionamiento. Los manifestantes exigen pago de una quincena de vengada y recontratación de los ex trabajadores del extinto programa Seguro Social. En diálogo con los manifestantes, Márquez Jeine les indicó que él les ha hablado de frente y lo que les ha prometido lo ha cumplido. Les puedo ver de frente y les puedo ver de frente. De todas las cosas que les he dicho, se las he cumplido. O sea, no ha habido un momento que yo les diga una mentira. Y las relaciones laborales, como bien comentan, el año pasado, afortunado o desafortunadamente, yo no me encontraba al frente de esta secretaría. El doctor Martín Matus, pese a que conoce perfectamente el punto, recibía órdenes finalmente por parte del maestro Donato. Entonces, yo lo que les pido es que me den oportunidad. De aquí les entrego un cronograma, una ruta crítica y empezar a resolver esto y contestar si se puede o al mismo tiempo contestar si no se puede. Pidió tiempo para entregar un cronograma y ruta crítica. Permítame hacer mi trabajo y platicar con el área de recursos humanos para tener una respuesta definitoria, refirió. Asimismo, el titular de los servicios de salud de Oaxaca les ofreció una reunión, pero no se comprometió a la contratación de los ex trabajadores del Seguro Popular. Les aclaró que luego de hacer un análisis, se decidirá. En su afán de protagonismo, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca y diputada de Morena, Delfina Guzmán, y el diputado local del PT, César Morales Niño, se confrontaron con los manifestantes para que dejaran ingresar al secretario y rindiera su informe. Morales Niño pidió a los manifestantes que si hay ilegalidades, que actúen jurídicamente en consecuencia. En su comparecencia, como parte de la glosa del cuarto informe del gobernador, Alejandro Muradino Josa, Marqués Jeine, destacó los logros en el sector salud durante el año 2020 e informó a las y los diputados que el oficio en el que se informaba de la no recontratación de personal quedó cancelado. Expuso que de manera conjunta con el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Bienestar, se atiende las quejas de descuentos a trabajadores y se buscan mecanismos financieros para no desproteger a los trabajadores del sector salud. Entre otras acciones, detalló que se destinaron 357 millones de pesos para la adquisición de insumos y equipamiento para atender la pandemia, que fueron distribuidos en toda la entidad. Asimismo, se realizó la ampliación y reconversión de los espacios hospitalarios, particularmente el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, que se convirtió en centro COVID, así como el Hospital Móvil, que tuvo una inversión de 18 millones de pesos. En total, en todo el estado, se adecuaron 26 hospitales, distribuidos en las ocho regiones, con una capacidad de 455 camas reconvertidas. Expuso ante los legisladores encabezados por el presidente de la Comisión de Salud, Emilio Joaquín García Aguilar, Marqués Geine, enfatizó sobre la contratación de 784 trabajadoras y trabajadores por parte del Insabi, así como el pago del bono especial, con un monto de 58 millones de pesos, en beneficio de 11.635 personas adscridas a los servicios de salud. Al término de la comparecencia del secretario de Salud, el presidente de la mesa directiva del Congreso de Oaxaca, Arsenio Mejía, señaló que por la pandemia del COVID-19, no hay condiciones para celebrar comparecencias de secretarios del Gabinete del Gobernador. Lo más prudente sería cancelarlas por la pandemia de COVID-19. Agregó que el planteamiento se hizo a la Junta de Coordinación Política, pero las comisiones lo rechazaron y pidieron que fueran presenciales. Pues mira, nosotros desde un principio habíamos platicado con la Junta de Coordinación Política para que las comparecencias se llevaran por medio virtual, o sea, por el tema de la pandemia que todos sabemos, pues ahorita está muy fuerte, pero pues digo, ya los compañeros en las comisiones dijeron que fuera presencial, y pues ahorita en este momento vemos que no hay condiciones, y si en las demás comparecencias hay grupos que se encuentran de la misma manera, yo creo que lo más prudente sería cancelar las comparecencias y llevarlas de manera virtual.